Hasta el próximo día 8 permanecerá en los llanos del pretorio este enorme contenedor de vidrio. Tiene una capacidad de 40 toneladas y pretende llamar la atención sobre la importancia del reciclaje y de reducir, por consiguiente, la huella de carbono de nuestra actividad diaria. En la ciudad de Córdoba el año pasado se reciclaron más de 3.600 toneladas de vidrio, lo que supuso un crecimiento del 17% respecto a 2018. Es un gran dato, pero no hay que conformarse. La tasa de reciclaje está actualmente en 11 kilos de vidrio por habitante, muy por debajo de la media nacional, que alcanza ya los 19 kilos. La media nacional es de 19 kilos. Como veis, todavía tenemos un largo recorrido que hacer, pero nos podemos sentir orgullosos porque los esfuerzos que estamos haciendo todos están dando sus frutos en materia de medioambiente y sostenibilidad. En Córdoba cada vez se recicla más. De hecho, ocupa el segundo puesto de Andalucía, pero aspira a ser la primera. Es muy sencillo fabricar vidrio a partir de vidrio. Es mucho más barato, mucho más económico en lo que se refiere a dinero, pero mucho más beneficioso sobre todo con respecto al medioambiente. Se ahorran recursos, recursos naturales, reutilizando el vidrio para fabricar vidrio. Es menos costoso energéticamente y, además, una cosa muy importante. Estamos alineados de esa forma en los objetivos de desarrollo sostenible del vertido cero. Lo que se recicló en la capital el año pasado es el equivalente a retirar 2.000 coches de la circulación. Esa es la huella de carbono que dejamos los humanos.